Saludando apreciados estudiantes, función inversa. Determine la función inversa, luego determine el dominio y el rango. Como podemos ver, esta es una función cuadrática, es una parábola, no tiene de inversa directa. ¿Qué tenemos que hacer? Restringir su dominio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar la función. Plano cartesiano. Esta función tiene un traslado horizontal de tres unidades. X menos tres igual a cero, tres. Y tiene un traslado vertical a menos uno. Por lo tanto, de toda la parábola, vértice, derecha, izquierda, no es una función de uno a uno. Tenemos que restringir su dominio. Para que pueda tener inversa, entonces, elegimos una de las alas, o la derecha o la izquierda. Entonces, el dominio de esta función, el dominio de esta función, la restringo a, cerrado en tres, hasta el infinito. Y su rango, recuerden que se ven así, va desde menos uno y sube, 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 hasta el infinito. Ahora sí, ya es una función de uno a uno. Por lo tanto, vamos a encontrar su función inversa. Pero, ojo, hemos restringido su dominio de tal manera que ya sea de uno a uno y pueda tener inversa. El primer paso para determinar la función inversa es cambio de variable. Al g de x, que es y, le llamamos x. Y a la x, le llamamos y. Vamos a despejar. El menos uno pasa al otro miembro sumando. Vamos a eliminar la raíz cuadrada. Entonces, lo que nos queda acá es, la raíz de x más uno, es igual a y menos tres. Ese menos tres pasa al otro miembro sumando. Entonces, y es igual. Todo esto más tres. Hemos determinado la función inversa. Como la función es g de x, entonces, la inversa será g a la menos uno de x es igual. La raíz de x más uno, todo esto más tres. Recordemos, en la función inversa, el rango de la función se convierte en el dominio de la inversa. Decimos entonces, donde x es mayor o igual que menos uno hasta el infinito. Ese es su dominio. ¿Y cuál será su rango? El rango de la función inversa es el dominio de la función. Va desde tres hasta el infinito. Gracias, apreciados estudiantes. Gracias. Gracias.